Bueno, ante todos ustedes, la comunidad de Santuario y aquí de parte de todos los honorables concejales del municipio, hoy le damos aprobación al Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Santuario y así es como va a ser la carta de navegación para el año 2024-2027. Alcalde, la aprobación de parte del Consejo, le entregamos a usted esta carta de navegación para que usted pueda hacer su programa de gobierno y en beneficio de todas las comunidades y gracias a toda esta corporación y a todos los concejales que hoy aquí pudimos aprobar, gracias a Dios, este Plan de Desarrollo Territorial del Municipio. Gracias, Presidente, por este respaldo, gracias, concejales, por confiar en este equipo de trabajo, por estudiarnos tan responsablemente este Plan de Desarrollo que no solamente es para ustedes, es para todos los santuareños y esperamos de forma responsable, confiando en las capacidades de nuestro equipo, pero indudablemente con el permiso de Dios, de forma madura, responderle al pueblo por la confianza que nos ha dado y esta es la carta de navegación para estos próximos cuatro años. Esto es para ustedes, santuareños y de aquí esperamos darle mucho beneficio y darle muchos logros a nuestro municipio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.